Ayer me pareció leer una entrevista suena en la que decía que se viene algo clave cuando se debele lo que todavía no se conoce a partir de la Junta Electoral, es decir, números, detalles, etc. Pero me pareció que dijo, algunos votos eran nulos y los dieron como válidos. ¿Eso es así? No, 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 al revés. Algunos votos válidos los dieron como nulos. ¿Cuáles? A ver. Sí, nosotros que analizamos con los fiscales, que estábamos viendo que hubo confusión de algunos electores, obviamente, es un sistema nuevo. Yo tengo algunas fotos, sí, que nos mandaban de algunas boletas donde habían votado lista completa, me votaban a mí como candidato a intendente, también ponían la X en los candidatos a concejal, en el casillero, y el presidente de mesa lo daba directamente como nulo el voto. Eso es gravísimo, porque todo el tiempo dijeron que exactamente si vos ponías lista completa frente elegí, este va nato. Y los concejales también, por eso mañana cuando se empiecen a abrir las urnas vamos a ir viendo todos esos votos. Han sido muchos casos como ese, también calculo que debe haber pasado con algunos votos de cambio a Mendoza. ¿Distinto era si ponías lista completa del frente elegí y después Claudia Córdoba, por ejemplo? Sí, sí, sí. Eso hubiese sido, ahí está bien, en la lista del intendente, en este caso, que se anule, no en el concejal. Pero lo vamos a ver mañana. Yo que creo que sí, al ser un sistema nuevo, mucha gente tenía dudas, pueden haber cometido otros errores también, sobre, en vez de poner una X en la cara, algunos hacían un círculo en la cara del intendente, esos votos también los anularon. Entonces, había un presidente de mesa... Bueno, pero ese último está bien anulado, ¿no? ¿Cuándo es un círculo? No, porque la intención del votante quizás es votar al intendente. No, es un círculo alrededor de la cara, no sobre la cara, sino alrededor. Pero entiendo que hay que votar en el cuadrado blanco. Esa es la lógica, pero hay votantes que no votaron de esa forma. Lo que creo que lo que tenemos que hacer es capacitar mucho más y, obviamente, también las autoridades de mesa, también hay que formarlas. Hay presidentes de mesa que los telegramas les llegaron el día anterior porque habían renunciado a las autoridades. Entonces, me parece que hay algunas cositas para ajustar, pero la verdad que yo estoy satisfecho. Y el resto del equipo también porque fue bueno, fue positivo. La boleta única ha sido positiva. ¿Y va a pedir que se los cuenten esos votos, por ejemplo, que tienen su cara... No, mañana vamos a analizar porque cuando se abran las urnas, queremos ver bien qué pasó para ver cómo podemos mejorar de cara a las elecciones generales, que son las elecciones importantes, las que van a definir la cantidad de concejales que vamos a tener en el Consejo Deliberante. Ok, pero si yo tengo 10 votos de Estebanato y hay uno más que tiene Estebanato con un círculo alrededor de su cara, ¿usted va a pedir que le cuenten esos votos? En esta instancia lo más seguro es que no porque la verdad que son las pasos, pero obviamente que lo que vamos a hacer es capacitar a los vecinos para que sepan que hay que poner una tilde o una X en el casillero. Obviamente que faltó un poco de capacitación. Nosotros en Maipú hicimos, a ver, capacitamos durante las 29 distritales, las reinas distritales fueron elegidas con boleta única, pero nos dimos cuenta que faltó. Entonces, si el gobierno provincial también nos acompaña con la formación, va a haber una elección previa que van a ser las pasos provinciales. Creo que va a tomar mucho más cuerpo la educación del vecino. Entonces, me parece que vamos a llegar bien al 3 de septiembre. Gente de su equipo nos dijo que ustedes creen que hay gente que votó a Pinti para no votar a Majul, pero que hay mucha gente que votó a Pinti y que después podría irse con Estebanato. ¿Usted realmente cree eso? Sí, muchos amigos me lo dijeron que querían votar a Pinti por el solo hecho de... Porque estaban viendo la campaña que había hecho Majul. Sepan que la campaña de Majul no fue una buena campaña. Entonces, a muchos maipusinos les moletaron algunas acciones que se fueron dando. Pero bueno, lo vamos a ver el 3 de septiembre. La verdad que no quiero hablar de mis oponentes. No, está bien, pero dicen que no fue una buena campaña y quiero saber por qué. Y porque pasaron algunas cosas y no quiero ir para atrás. Nosotros lo vimos, vimos todo lo que estuvo pasando. Pero usted dice que gente que votó a Pinti ahora lo va a votar a Estebanato. Sí, estoy convencido que va a pasar eso. Nosotros vamos a pasar el 55% el 3 de septiembre. ¿Y mañana? Porque también decían que mañana iban a pasar el 55%. No, mañana vamos a pasar el 50% porque se van a recuperar muchos votos. El 3 de septiembre vamos a pasar el 55%. Ahora, más allá de esto de la campaña, me sorprende que haya gente que pase de un posible intendente radical y recontra cornejista a un intendente peronista. ¿Por qué querrían bajar a Majul esos votos? No, porque había gente que sabía que era una interna y en una interna estaban votando una fuerza y en la general votan a otros. Eso ha pasado. Sí, no, claro, pero digo... Yo te puedo decir, en las elecciones del 2019 yo vi cómo pasaba con otras fuerzas. Pasa a nivel provincial también. Son las PASO. Hay gente que lo entiende bien en el proceso de las PASO. Es una interna. Votan a un candidato y tratan de que lleguen a la general los mejores. Yo lo veo positivo. ¿Y a usted por su perfil le conviene más ir contra un Pinti o contra un Majul? No, a nosotros nos votó casi el 50% de los votantes. Así que la verdad, quien sea mi oponente, para mí, sea Majul o sea Pinti, es lo mismo. Nosotros llevamos nuestras propuestas y creo que los maipusinos nos dieron un espaldarazo y demostraron que están acompañando nuestra gestión. Así que la verdad que estamos confiados, sabemos cuál es nuestro objetivo y los maipusinos lo están acompañando. No, pero le pregunto, porque cada candidato es distinto. Una de las últimas, y le hago sobre los rivales, que usted no quiere hablar sobre los rivales. No, porque me parece que es lo más sano. A ver, no es lo mismo un candidato que el otro y se está hablando de esta marea joven y de que por ahí tienen más llegada a un tipo de elector y tienen otra vinculación tecnológica y tienen otro perfil incluso. Julián, los dos son... ¿Le puede complicar que el rival sea de ese perfil más joven y con otra calidad? No, porque los dos, tanto Majul como Pinti, forman parte del mismo esquema. Son cornejistas, son dirigentes que vienen del riñón de Cornejo y representan lo mismo. La verdad que yo lo que he notado en estos días, hubo una elección muy importante en Mendoza donde perdió Cornejo, perdió el cornejismo y el tema que se ha tratado de instalar desde algunos medios de comunicación ha sido, no la gran victoria de los seis intendentes del PJ más el intendente Escaño con su candidato, sino lo que trataron de mostrar es que algunos dirigentes que perdieron en realidad están ganando. Hoy estamos hablando, me están hablando de un candidato que sacó el 14%. A mí me gustaría ver si en las elecciones de junio, ¿sí? Hacen lo mismo con el candidato peronista que pueda perder. Yo me gustaría ver esos mismos periodistas que escriban que un dirigente del peronismo que saque el 14% pongan tiene posibilidad de ganar las elecciones. Se ha sacado casi el 50%, la verdad que hay una... O que sumen directamente, hacen una sumatoria. Te dicen, un candidato sacó 14, otro candidato sacó 4, el otro candidato sacó 10, listo. El frente quedó a 5 puntos. Sí, el frente, pero los votos no se trasladan directamente. Absolutamente. Y bueno, pero algunos lo dan como un hecho. Hacen esa suma. Uno más uno va a dar dos. No, en las elecciones no es así. Hay votantes que quizás van a votar otra fuerza. Puede pasar, digamos, es más normal que se sumen los votos de un frente, ¿o no? Yo lo que creo... Muchos de esos votos que están en Cambia, en diferentes candidatos de Cambia, van a terminar con los libertarios. Seguro. Se van a ir a los libertarios. Se los digo, lo dejamos firmado y después ustedes el 4 de septiembre pasen este video. Esa fuerza va a ser. Creo que se tiene una fe... Hagamos una cosa, ya que se tiene tanta fe. Juguemos un segundo. Díganos el porcentaje que va a sacar Estebanato, el porcentaje que va a sacar Pinti y Claudia Córdoba es de los libertarios. ¿No? Dale, ya que estamos. Bueno, 55 Estebanato, 55-56. Mire que atrás tengo tres escribanos de lujo. Son muy malos. El que pierde paga una cena en el lugar que elijan los ganadores. Perfecto. Agustina va a pagar. Entre 55 y 56 Estebanato. Perdón, ya que dice 56, la anoto 56. Bueno, 56. 56 Estebanato. Pinti va a llegar al 20%, entre 19 y 20. O sea, admite que crece Pinti. Sí, sí, va a crecer un poco, va a crecer. Bien. Y Karina Córdoba, yo creo que va a estar pisando... Córdoba, de los libertarios, va a estar pisando los 14, el 14%. Bien, lo dejo anotado. Me sorprende porque Cornejo, por ejemplo, vino acá y no se dio como ganador frente a Demarqui o Parisi o Carmona. Y en cambio yo a usted lo veo que ya se siente intendente por cuatro años más. Porque siento lo que está pasando en la calle, porque tengo relaciones con los vecinos y porque a diferencia de Cornejo, yo sí voy a ser gobernador y él no va a ser intendente nuevamente. ¡Apa! ¡Apa! ¡Ay, ay, ay! Perdón, inconsciente. Y quizás fue mi subconsciente. Sí voy a ser intendente cuatro años más en Maipú y él no va a ser gobernador. ¿Cornejo no va a ser gobernador? No, no, los mendocinos no votan pasado. Los mendocinos no votan pasado. O sea, no lo van a votar a Cornejo. Yo lo que creo es que Cornejo hoy es un dirigente que no genera esperanza. Es un dirigente que, es más, vean ustedes sus acciones desde que se lanzó como candidato recorriendo cada uno de los municipios a los que fue. La verdad que no fue a mostrar ideas, fue a atacar a los intendentes que estaban repitiendo siempre el mismo discurso. Por eso le digo, Cornejo atrasa. Lo vamos a ver en las elecciones, se van a dar cuenta. El mendocino vota futuro, vota la esperanza. Hoy Cornejo no lo genera eso. Si lo generó en el 2015, hoy no lo está generando. Hoy atrasa. Hoy ha caído la imagen de Cornejo. Sí, seguro. Lo están viendo ustedes en las encuestas, lo vemos todos en las encuestas. Ahora, no da la sensación, las encuestas lo siguen dando como ganador, e incluso las encuestas siguen dando a Rodolfo Suárez... Sí, dígame. Bueno, con un techo. Con un techo que va bajando cada vez más. Está bien, puede ser. Ahora, las encuestas lo siguen dando como ganador, las encuestas lo siguen dando a Suárez como la persona con más imagen positiva de todo Mendoza. Porque si el peronismo o toda la oposición sostiene que se cae la imagen de Cambia Mendoza, se cae la imagen de la gestión, crece el descontento social, que a veces nosotros también lo percibimos, más allá de que no lo podemos cuantificar, ¿por qué no es suficiente como para que pierdan elecciones hasta hoy? Sí, lo van a ver en las próximas elecciones. El 24 de septiembre, el día de la Virgen de la Merced, vamos a tener un gobernador que no va a ser de Cambia Mendoza. ¿De quién va a ser? Bueno, eso lo tenemos que analizar, tampoco puedo analizar todo. Para mí hay dos opciones, o es peronista o es de Marqui. Si se da esa premisa que usted dice... Hay que esperar a ver qué pasa. Yo sigo creyendo que Cornejo es el favorito, porque lo encuestas. Iglesias también fue favorito, Walter fue favorito, Guillermo Antu fue favorito. Yo creo que Cornejo va a pasar a formar parte de ese equipo de los gobernadores que no fueron, que estuvieron cerca. Finalmente los maldijo el guarismo que les decía que iban a ir y los terminó hundiendo. El mendocino vota futuro, vota esperanza. Acuérdense, se los digo ahora, después lo analizamos. El 4 de septiembre vemos los resultados de Maipú, el 25 de septiembre analizamos los resultados de la provincia. ¿Cree que va a ser la peor elección de Cambia Mendoza? Yo creo que viene bajando Cambia Mendoza. Si uno analiza cómo fue su elección en el 2015, la del 2019 y cómo viene ahora, vienen cayendo. Obviamente que tratan de tergiversar la realidad, Cornejo en eso sabe manejarse, tratando de cambiar los números. Esta era una derrota estripitosa, lo que sufrió el domingo y la verdad que lo trata de transformar con... Miren los nuevos candidatos, un candidato del 14% lo mostramos, en San Rafael estamos a 4 puntos. Y en realidad, el que perdió el domingo fue él. Pero fíjense cómo salió, salió a tratar de demostrar que no había perdido. Yo creo que... El que perdió el domingo fue fundamentalmente Cornejo para usted. Sí, sí, porque ustedes vieron, él puso el cuerpo en cada uno de los departamentos. Sí, claro, sí. Fue a hacer campaña con sus candidatos. Nómbrenme un candidato, no al frente, un candidato que haya pasado el 30%. Ninguno. ¿Y entonces? No, no, está claro ahora, la pregunta es por qué achacárselo directamente a él. Entiendo que lo dice por eso de que fue a todas las... Él fue, él se puso la campaña al hombro y fue a cada uno de los municipios y se enfrentó directamente a los intendentes actuales. Y vuelvo a decírselo, pero salgamos un poco de esto. No fue a proponer ideas, porque en serio hubiese sido diferente si tenía otra actitud. Y saben qué, el mendocino también vota al dirigente que apueste, y creo que salga de la famosa grieta, y que apueste al vínculo, a generar consenso. Cornejo no lo va a generar eso. Y voy a salir de Cornejo. La dirigencia hoy le está pidiendo, ¿sí? La dirigencia lo está reclamando y el mendocino está pidiendo que nos pongamos de acuerdo en cuatro temas importantes. Que por lo menos avancemos y veamos cómo vamos a solucionar el gran problema que tenemos de inseguridad, el problema que estamos teniendo con la educación. Nosotros tenemos una escuela en Maipú que sigue con la burbuja. La pandemia ya pasó. ¿Por qué sigue con la burbuja? Porque no tienen bancos, porque no hay lugar. Hace siete años que en Maipú no se construyó una escuela. O sea, ¿hace un sistema alternado de asistencia escolar? Sí. ¿Hay chicos que están 15 días en su casa? No, hay chicos que están una semana en su casa. ¿Una semana y una semana porque no hay bancos? ¿En dónde? Sí, sí, sí. Escuela Zarelli. Googleéguenlo ustedes y lo van a ver. La conozco aparte. ¿Una semana y una semana van a la escuela? No, los chicos van rotando porque les está haciendo falta un curso y van rotando y se quedan una semana en su casa. Y lo van haciendo como se hacía antes, con las burbujas. Pero no es solamente eso. A ver, yo he salido a comprar bancos porque en algunas escuelas no tienen bancos, no tienen bancos físicos, no tienen espacio para sentarse los chicos. ¿Y lo puso la municipalidad? Sí, con fondos municipales. Yo lancé el año pasado un fondo de infraestructura educativa para ayudar a la escuela. Son 40 millones de pesos porque hay escuelas que se vienen a pedazos. Sin contar que estamos construyendo un edificio escolar con fondos municipales. Porque en 7 años no se construyeron y si no se construyen escuelas, ustedes saben que la matrícula escolar va creciendo. ¿Y qué termina pasando? Los chicos de Maipú se terminan yendo a otros departamentos. Y cuando un chico de Maipú se va a otro departamento, ustedes saben que eso está directamente relacionado a la deserción escolar. Y nosotros, a nuestros jóvenes y a nuestros niños, los necesitamos a las escuelas, no los necesitamos afuera. Pero es una discusión que nos teníamos que dar todos. Miren, a ver, y esto lo planteo, un gran pacto a la Moncloa, sentarnos todos juntos, funcionarios municipales, provinciales, y Suárez lo podría hacer tranquilamente. Podría convocarnos a todos y decir, estos son los problemas que tienen hoy los mendocinos. La gran inseguridad que estamos sufriendo. No lo que dijeron el primero de mayo en la asamblea legislativa, donde parecía que estábamos en Suiza. Realmente lo que está pasando. Hay una inseguridad muy grande en toda la provincia. ¿Qué pueden hacer ustedes los intendentes para colaborar? Miren, nosotros podemos poner esto. Usted es gobernador, esto. ¿Y en Nación qué vamos a hacer? Bueno, este es el compromiso para los próximos cuatro años. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la educación? Es fácil pedir un pacto de la Moncloa, que por supuesto a cualquiera de nosotros nos gustaría que lo haya. Pero es fácil pedirlo cuando uno viene de un partido que tampoco lo ha pedido y que tampoco lo ha propiciado. Ni a nivel nacional con Cristina Kirchner, ni a nivel nacional con Alberto Fernández, ni a nivel local con los últimos dos gobernadores. Pero estamos en el momento justo. No, no es así. Mirá, yo te voy a mostrar. En el último presupuesto, Suárez tuvo el acompañamiento del peronismo para el endeudamiento para las obras sanitarias. Eso es un acompañamiento legislativo, no es un pacto de la Moncloa. No, pero yo te voy a decir, pero sí hubo un acompañamiento y se generó un acuerdo. ¿Saben quién era la figura que no estaba en ese momento en Mendoza, que permitió que Suárez pudiese acordar con los intendentes? Cornejo estaba de viaje. Si Cornejo hubiese estado en Mendoza, no se llegaba a un acuerdo. Yo lo que les digo es, sinceramente, Mendoza necesita... Eso es difícil de comprobar. No, no es difícil de comprobar. Fíjense, no estaba. No, no, que no estaba, que no estaba. Yo lo que les digo es, Mendoza necesita... El mendocino no nos quiere ver hablando de política, quiere que solucionemos los problemas que tienen a diario. Por eso, por eso, me encantaría un pacto de la Moncloa. Ahora digo, también hay que admitir que el espacio donde uno está no lo ha propiciado tampoco. No, 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 pero que el gobernador nos convoque. Estos son los cuatro temas. No es el Consejo Económico y Social que convocaron 100 personas. No, a ver, miren, si yo fuera el gobernador, ya yéndome, como se está yendo Suárez, yo convocaría, esperaría que pasen las PASO a los candidatos de las fuerzas más importantes que pueden llegar a conducir los destinos de Mendoza. Y estos son los cuatro temas y ¿saben qué? Veamos cómo vamos a solucionar el tema de la inseguridad. Los mendocinos no pueden seguir viviendo, ni el comerciante, ni el que va a la escuela, ni el que sale. A ver, te dicen que la inseguridad ha bajado, que las cifras son diferentes en Mendoza. Y el viernes mataron a un productor en Maipú. Y ustedes lo saben, Vilca. El comerciante de Guaymallén, el joven de la favorita que fue, que iba a comprar una moto. Nosotros lo estamos viendo lo que se está sufriendo. Entonces, no tapemos la realidad, veamos cómo lo solucionamos entre todos. Miren, en Maipú, nosotros del municipio, en el 2019 se construyó una subcomisaría en Villaseca. Está cerrada la subcomisaría. La subcomisaría de la Colonia Bombal también está cerrada. Entonces, la verdad es, che, ¿podemos colaborar entre todos? Sí, pero ese es un tema del que me parece que en la campaña no se debería hablar. Todos deberíamos ver cómo colaboramos. Pero de corazón, en serio. Porque los mendocinos nos están pidiendo eso. En materia de educación, Julián, también pasa lo mismo. Tenemos que ver cómo... A ver, no podemos hablar y levantar la bandera de educación si las escuelas están viniendo a pedazos. Si no se construyen escuelas. Y empieza la discusión. No, que construimos, que no construimos. Las escuelas no están. No, cuando yo lo dije, que este era el gobierno que menos escuelas había construido, me salieron a responder funcionarios de Cornejo, que lo que habían invertido en infraestructura equivalía a 20 escuelas. Es como que me digan, lo que gastamos en curitas en los hospitales equivale a un hospital. No, las escuelas se tienen que ver porque los chicos necesitan ir a establecimientos. A ver, a establecimientos que estén en condiciones, pero no solamente eso. Yo les puedo hablar en alguna de las escuelas que estamos recorriendo que nos cuentan que la tortita la tienen que partir al medio. Porque no les alcanzan las raciones para los chicos. Tienen 70 raciones y tienen 140 chicos. O sea, mandan menos raciones de las que deberían. De las que se necesitan. Y obviamente, pero en eso... En escuelas de Maipú mandan menos raciones desde la DGE de las que requieren los chicos para comer. Se los digo, no lo han dicho. Quiero decirle dos o tres cositas, para sobre todo encargar una pregunta. Respecto a las escuelas y a la infraestructura, lo que dice el suarismo, lo que dice este gobierno es, cuando terminemos vamos a tener más escuelas que algunos de los otros gobiernos. No ni que Jaque ni que Pérez, pero vamos a tener más escuelas. No sé, 16, 17. Y si ese relevamiento se puede ir a buscar. Digo, porque ellos corren con la desventaja de tres años contra cuatro de cualquier gobierno con el cual se lo compare. Otra cosita más. No, yo les pido que tomen los siete años. Porque este equipo viene gobernándose siete años y medio. En estos siete años y medio analicen cuántas escuelas realmente se construyeron. Creo que el relevamiento que yo hice ha hablado de 30 y largos o 40 por ahí. Yo no las veo. Yo he escuchado dirigentes. Podemos buscarlo, podemos buscar la nota. Sí, yo he escuchado dirigentes que dijeron en Maipú se construyeron dos y la verdad que no se construyó ninguna. Es más, yo recuerdo en el inicio del ciclo lectivo del año pasado que anunciaron que en Rodeo del Medio iban a empezar la construcción de una escuela y mañana los acompaño para que vean. No hay nada. ¿En este ciclo lectivo? Sí, en el inicio del año pasado. Desde el 22. Pero la pregunta... Usted no creo que en el diario uno fue la nota. ¿Dónde es el lugar? Donde iban a construir la escuela en Rodeo del Medio. No, lo anunciaron. Bien. Sigo con eso un poco porque me gustó esto del pacto o algo quizá menor pero probablemente productivo para Mendoza. Habló de educación y habló de seguridad que son dos temas que marcan mucho la oposición. Y te doy dos temas más. Bueno, esa era la pregunta. ¿Qué más? Salud, sí. Nos tenemos que poner de acuerdo porque yo se los puedo decir, el hospital Metro en Maipú es un hospital que hoy no tiene personal. Es un gran centro de salud. Ellos dicen que el metro y el paro a 100 vuelan. ¿Vuelan? ¿De dónde? Vayan a hablar con los vecinos. Los vecinos han estado haciendo reclamos hasta hace poco. Uno va en la noche al hospital Metro y a veces no hay enfermero. No es que no hay médico, no hay enfermero en la guardia. Les pido que cualquier maipucino se vaya a las 2 de la mañana y vean si encuentran en la guardia algún enfermero. Es como un gran centro de salud. Se tendría que funcionar como un hospital. O sea que esto de inversión y funcionamiento correcto del... Miren, podemos, a ver, se puede hacer una campaña marquetinera y decir que está todo bien. La verdad que los mendocinos saben que no está todo bien. Lo que tenemos que hacer es ponernos en serio. Es que es claro que no está todo bien. Digo, tampoco es que uno defienda que esté todo bien. Yo digo, ellos están marcando eso. El primero de mayo, el que escuchaba el discurso, estábamos viviendo en Suiza. Uno escuchaba lo que planteaban y la verdad que no tiene nada que ver con la realidad. Pero por eso digo, no hagamos campaña con esto. Nos sentamos, ¿sí? Quienes van a ser los candidatos a gobernador que tengan chances. Más los 18 candidatos a intendente o 36 candidatos a intendente y asumimos todos un compromiso.